¿Cómo están? Espero que bien. Nosotros estamos re felices. Terminamos el cuadernillo 3 de moldes y dibujos. Son 10 proyectos, en realidad serían casi 11 con la versión de las dos solapas del modelo Grachu, que los que me siguen ya habrán visto los videos. El cuadernillo va a venir con la foto del artículo, los moldes, las explicaciones, algunos dibujos, en este caso este trae 9 dibujos. Este es el monedero que ahora después se los voy mostrando. Estas son los dos modelos de carteras. Vienen los moldes, dibujos, otro modelo, el del monedero, y así va a ser el cuadernillo. A todos los que estén interesados, por favor le pido que se comuniquen al teléfono. Si son de otro país que no sea Argentina, el teléfono es más B54-911-2796-7367. Igualmente lo voy a poner acá abajo. Por favor, cuando manden un mensaje o se comuniquen, díganos a qué país pertenecen o a qué parte de Buenos Aires, de Argentina. No es de chusma, es nada más que para saber eventualmente que encarguen el cuadernillo, qué tipo de pago tienen que hacer, si es transferencia, si es Western Union, si es Paypal, o lo que ustedes prefieran. Bueno, espero que, ya le digo, son 10 moldes, casi 11, con estos dos, con la versión de las dos solapas. Vendiendo un solo artículo yo creo que van a pagar ya casi el cuadernillo. Son artículos muy fáciles, muy vendibles. Espero, bueno, espero que les guste. Todos los proyectos al lado de cada foto, o donde están los moldes también, porque lo he puesto muchas veces, dice la bandolera, después estos modelos están en los videos de YouTube, con el nombre que corresponde. Este modelo hay video en YouTube bajo el nombre Bando Grachu, ponen Bando Grachu en el buscador de YouTube y le sale el nombre. Y si no, también está expuesto mi canal, que es Sergio Lara Cueros, el de YouTube. De esa forma tienen todos, cada modelo que ustedes están viendo acá abajo, tiene un video. Este modelo, esta es la Ultra Mini Achalay, el monedero Marilin, el monedero Marilin, el monedero Coimpurse, portalápiz, monedero doble, monedero simple, no me acuerdo, el guardallaves, bueno, y las carteras Grachu. Que hice dos modelos porque una es en honor a mi prima, mi primita, y la otra es a una gran amiga, esposa de un alumno, a los que quiero muchísimo, a las dos son Graciela. Así que el modelo es Grachu. Es para las dos, para mi primita y para Grachu. Para los aburridos, espero que adquieran el cuaderno, ya que para nosotros es una gran ayuda. Y yo creo que la intención que es también que para ustedes sea una gran ayuda. Cualquier cosa que necesiten, déjenme en los comentarios de YouTube o manden un WhatsApp. ¿Qué trataremos? Siempre tratamos de contestar todo, pero a veces se nos pasa algo. No sé qué más decirles, sí, cuenten con mi apoyo. Y yo estoy organizando de sacar algunos modelos donde voy a mostrar la foto del modelo, pero eso va a ser tipo privado. Voy a tratar de, ya que no podemos dar cursos presenciales, vamos a tratar de hacer un video donde haga todo el proceso mucho más lento que de los videos que estamos haciendo actualmente. Esos modelos no van a salir en YouTube al público, sino que van a ser solamente privados. Es como que voy a hacer los cursos que estamos haciendo presenciales, pero los vamos a hacer vía Internet. No lo digo online porque el Internet que tenemos, si lo podemos mejorar, vamos a ver si podemos hacer alguna comunicación de alguna forma. Pero por el momento voy a hacer todo vía Internet. Bueno, espero que nos acompañen. Gente, no se olviden que los queremos muchos y, bueno, crecimos, hicimos la familia, hicimos lo poco o mucho que tenemos, todo gracias al cuero. Todos los cueros que ustedes vienen trabajando, mi vida literalmente fue en cueros. Así, gente, que bueno, un beso grandísimo y ojalá tengan el cuadernillo, porque yo disfruté hacerlo y yo espero que ustedes disfruten haciendo las cosas también. Bueno.